Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Solo faltan dos días para el gran partido de octavos de Champions en el Camp Nou contra el Napoli. Y todos los culés preguntan cuál va a ser el equipo que pondrá Setién contra el Napoli. Pues bien, mañana se puede filtrar la alineación titular del Barça. Y si yo tengo esa información, la voy a publicar. Y ahora vamos con la noticia bomba de hoy. Última hora desde Milán. Una fuente milanesa muy cercana al Inter de Milán acaba de asegurar que el Barça ya tiene por fin cerrado el fichaje de Lautaro Martínez. Pero la gran bomba no es el fichaje, sino el trueque que va a utilizar el Barça para traer por fin al delantero argentino. El trueque bomba seguramente de la década va a ser nada más y nada menos que el delantero uruguayo Luis Suárez. Como sabemos, en las últimas horas el Barça ya ha decidido vender a Luis Suárez. Aquí el problema no es lo que cuesta Lautaro, sino la nómina que cobra Luis Suárez, que son aproximadamente unos 16 millones netos al año. Entonces la directiva lo que ha hecho es hablar con Luis Suárez y comunicarle que prefiere que se vaya. Luis Suárez, pues como es un hombre que ama también al Barça, sabe que a lo mejor ya ha llegado el momento de abandonar el club. El jugador que ha jugado el papel fundamental para convencer a Luis Suárez para que juegue en el Inter la próxima temporada es nada más y nada menos que su compatriota y amigo Godín. Entonces, la operación final del fichaje de Lautaro Martínez, según esa fuente, va a ser la siguiente. Luis Suárez, que va a ir al Inter de Milán como trueque, más 40 millones de euros. El delantero uruguayo va a firmar con el Inter de Milán por dos años o tres. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.